La arena Karoto, no se te ocurra desperdiciar tu fuerza Y tú no pierdas el tiempo jugando Ah, empezaré a resolver este asunto pendiente ¡A un lado! Primero te enfrentarás a mí Eso no funcionará conmigo Es una lástima, hermano Lamento decirte que no hay forma de dañar el cuerpo del gran guerrero Bótamo Acaba con ese bueno para nada, rápido Bótamo Ven acá Ni creas que me arrojarás nuevamente Eso es lo que tú crees ¡Excelente! ¡Sigue así, Vegeta! ¡Ahora, lánzalo fuera! ¡Tiempo afuera! ¡Tiempo afuera! ¡Qué tiempo afuera, ni que tu mamá osa! ¡No, no, no!